Aquí ves una cajita de dólares. ¿Por qué te muestro esto? Porque los dólares también pueden tener otra utilidad que tenerlos abajo de un colchón, que tenerlos en una caja de seguridad, que tenerlos escondidos entre la ropa, que tenerlos parados en una cuenta bancaria o en la propia cuenta de Bull Market. Aprendiste a hacer DólarMep, pero ahora tenés que saber cómo utilizar mejor los dólares. ¿Qué hay adentro de esta cajita? Voy a hacer una unboxing. Señores, un billete de un dólar en chocolates. ¿Se dan cuenta que con los dólares se puede hacer de todo? ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Pero ustedes no quieren chocolates. Ustedes quieren más dólares. Por eso en este video, en el día de hoy, vamos a estar contando en qué invertir tus dólares. Cómo ganarle a la inflación en dólares. Cómo pasar al paso siguiente. Ya hiciste DólarMep, ya hiciste DólarBolsa, capaz compraste DólarBlue y estás buscando alternativas de inversión. Acá, en este canal, donde cada vez avanzamos más en el nivel de tus conocimientos financieros. Llegaste porque buscabas cómo comprar los dólares más baratos. Llegaste porque estás bancando el proyecto liberal. Y aparte, acá te damos consejos financieros. Te damos consejos de inversión. Hoy, inversiones en dólares para hacer acá en Argentina de manera sencilla y de manera fácil. Quedate y míralo. Amigos de este canal, amantes del dólar, o mejor dicho, amantes del chocolate, o mejor dicho, odiadores del peso. Aquí voy a contarles inversiones que se pueden hacer en dólares desde Bullmark Brokers. Inversiones conservadoras. Inversiones que le van a dar una renta. Por más que Estados Unidos haya hecho un excelente trabajo, después de hacer un pésimo trabajo, en la cuarentena, cuando se vio a emitir, y ahora, subiendo las tasas, pudo controlar la inflación. Pero igualmente no tendría que haberse generado esa inflación. Por eso hago la aclaración pertinente. Subiendo las tasas, pudo controlar la inflación. Y la inflación ya está yendo a los 3% anual. Nosotros vamos a dar inversiones en dólares acá en Argentina, para que vos le puedas ganar a esa inflación. Para que esos dólares no se te derritan como este chocolate. Fíjense, perdí un poquito la calidad. Acá está un poco, lo guardé un par de días, y parece que en un momento se derritió un poquito. Me da cosa comerlo. Lo voy a poner en la heladera. Sí, está un poco derritido. ¿No querés que se te derrita el chocolate? ¿No querés que se te pudran abajo de la tierra por los que tenés escondidos? Invertilos. ¿En qué lo podés invertir? En fondos de inversión en dólares. Que vos agarrás esos dólares y pones suscribir fondos de común de inversiones en la plataforma de Bull Market, y recibís renta. O sea, tenés 100 dólares, 500 dólares, 1000 dólares, o los dólares que tengas, y cada vez vas a tener más dólares. ¿Por qué vos vas a invertir en instrumentos de renta fijas? No le vas a prestar al gobierno argentino, ni a los gobiernos provinciales. Le vas a prestar a empresas. Estos dos fondos de inversión invierten en obligaciones negociables. O ENES o ONS, como le están diciendo otras personas que le están cambiando la forma de hablar de este instrumento que antes tenías esas agregaturas, ahora le dicen ONS. Increíble. El primero que te voy a recomendar es el Compass Best Ideas, o el Compass Best Ideas. Se lo querés decir en español. Eso lo podés encontrar en la página de Bull Market. Es en dólares, podés suscribir en dólares y recibís dólares en el momento que querés salir. Podés salir de cualquier momento, es como una acción. Tiene liquidez. Y eso también te favorece a vos. Es sencillo operar, más sencillo operar que una obligación negociable. Como también el Mega Invert, renta fija en dólares. Los dos lo podés hacer en dólares, recibís dólares. Los dos tienen obligaciones negociables, le prestan plata a empresas, que pueden ser Dólar MEP o Dólar Cable. ¿Qué quiere decir esto? Que las rentas las reciben en Estados Unidos o en Argentina. No te va a hacer tanto cambio eso en esta inversión porque estás cubierto de riesgo. Porque tiene diversificación, tiene muchos activos. No estás comprando solamente una obligación negociable. Y lo bueno es que tienen que ellos, cada vez que reciben una renta, la reinvierten. Vos capaz pones 100 dólares, 500 dólares, 1000 dólares en un ONN. Y cuando te paga la renta y no es tanta plata para reinvertir, entonces dejá los dólares parados. Ellos no, están todo el tiempo trabajando. Estos fondos rinden menos que lo que estamos ofreciendo en las situaciones negociables. Pero tienen una administración más profesional. Es para bajar un poco el riesgo. Estos fondos están rindiendo entre el 5 y el 7% anual. Esto lo podemos complementar. Ya dijimos la liquidez. Inmediatamente lo podemos complementar con dos ONN. Podemos poner 50% en un ONN y 50% en un fondo. O 25, 25, 25 en cada uno de los fondos. De estos dos fondos que te recomendé. Compra 6 días. Y MEGAMER renta fija en dólares. Y después podés poner en CLISA 20, 27 y en YPF 20, 25. Cuatro activos en dólares para armarte una cartera. Ya tenés activos en dólares. Bueno, podés agregar alguno de estos activos. La idea es que vos con esto tengas herramientas, instrumentos para diversificar tu cartera de inversión en dólares. Para que, no lo puedo creer, se me rompió. Ya está, lo tengo que tomar. Lo voy a guardar acá y lo voy a poner en la heladera. Para que a Ambul Market, cuando ven dólares se vuelven locos. Van a ver esto y no va a durar un día. Voy a poner una cámara escondida en la heladera para ver quién se roba los dólares. Yo los morro, fajo. Cuestión, que no queremos que se te derritan tus dólares. Te damos recomendaciones de diferentes activos financieros que vos podés tener en tu cartera de inversión. Porque yo sé que vos sos un odiador del peso. Y amante de los chocolates y del dólar. Eso es todo por hoy. Y que la libertad los acompañe y que no se le derritan los dólares. ¡Suscríbete al canal!